Buenos días, espero que vaya todo genial. Hoy te traigo Beethoven is Dancing Salsa. Ya sabes que es una de mis partituras más conocidas, en concreto es una obra para banda donde hay una selección de temas del maestro de Bonn adaptados a los principales ritmos latinoamericanos. Salsa, bachata, cha-cha-cha, mambo, etcétera, etcétera. Bueno, estoy aquí porque casualmente se cumplen 10 años, sí, 10 años ya, de la primera interpretación de esta partitura, que fue con la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de Caudete, que tuve la suerte de dirigir el estreno, y después pues he interpretado en diferentes sitios del mundo, como por ejemplo Los Ángeles o incluso varias ciudades europeas. Este año también tendremos alguna actividad relacionada con Beethoven is Dancing Salsa que os contaré próximamente. Me gustaría también que me comentaseis en los comentarios cuál es vuestra parte favorita de Beethoven is Dancing Salsa, o vuestra coreografía favorita, porque ya sabéis que esta partitura también propone una serie de recomendaciones de coreografías entre los músicos, ¿vale? Para mí, por ejemplo, la parte que más me gusta es el inicio, cuando empieza la sexta pastoral de Beethoven de un modo clásico, de repente irrompen los timbales y cambia el ritmo a salsa y se levantan los músicos a bailar, y también pues fue un momento muy especial durante el estreno, yo también bailé ese momento desde la tarima del director. Sin más, te deseo que pases un bonito día, ya sabes que la partitura la puedes conseguir contactándome y también puedes escucharla, puedes ver los vídeos que hay en internet, es muy sencillo, solamente pones Beethoven is Dancing Salsa y a bailar la música de Beethoven. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!